Hola a todos y bienvenidos a este pequeño video tutorial sobre cómo controlar la epidemia que en algún momento afectará a la madre base en Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Cabe destacar que esto no va a evitar que muera gente, sino que evita que se propague más y por ende evita también que muera mucha más gente de lo que podríamos controlar si ponemos a la gente en cuarentena. Esto es bastante simple, tienen que ir a gestión de personal. Si esta vista no les sale, ustedes cambian la pantalla con T. Por lo general esta es la pantalla principal y pueden ir uno por uno, pero mejor es ir a la pantalla de arriba de todo el personal. Ahora presionamos la T, cambiamos la pantalla hasta que nos salga la que estaba anteriormente. Bien, hay tres pantallas. Esta. ¿Dónde está el personal, sus detalles, su habilidad y el idioma que habla? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que encontrar a todas las personas que hablen Kikongo. Ahí pueden ver abajo, porque el idioma dice que habla Kikongo, inglés y africans. Los vamos marcando y los tenemos que llevar a la unidad de cuarentena. Es así de simple. Para hacerlo más rápido, obviamente vamos marcando con la G. Bien, una vez que están todos seleccionados, los movemos al respectivo cuarto de cuarentena. Bueno, como pueden ver, tenía un montón de gente que hablaba Kikongo. Pero cabe señalar que esto no es algo extremadamente aleatorio. Aquí viene un pequeño spoiler, así que si no quieren oírlo, bájenle el volumen o al menos cierran el video, porque ya sacaban la información esencial. Lo que pasa es que en algún momento del juego nos encontramos un virus que afecta a las cuerdas vocales y solo a la gente que habla Kikongo. Más de eso no les voy a decir para no espoliarles más. Bueno gente, que estén bien, sigan al canal, suscríbanse, nos vemos, chao, chao.